Venimos trabajando ya hace días, o sea, hace un mes, perdón, con todo lo que es vacunación de ingreso escolar. Poder dejar a través de este medio asentado contarles de que la vacunación, sabemos todo que cuando es de vacunación de lo que es el calendario nacional, es una vacunación obligatoria, no necesita autorización de los padres, poderles contar eso y dejar que ustedes sepan de que el padre tiene que estar informado, pero no estar firmando autorizaciones para que el niño sea vacunado en la institución o donde se trabaje. Se va a repartir en los colegios que ya se está haciendo para que los padres estén informados, una nota donde se informará, se viene informando así también, pero ellos no necesitan firmar una autorización, eso que quede en claro. Pueden acercarse a acompañar a los niños al jardín, pueden también firmar si ellos quieren, pero la vacunación se tiene que hacer. Es gratuita y bueno, es obligatoria porque es de calendario nacional. Se van a trabajar con el ingreso escolar, que son cuatro vacunas, es la vacuna de la sal, triple bacteriana, es la vacuna varicela y la triple viral. Esas son las cuatro vacunas que se hace con este grupo etario entre 5 y 6 años. Ya se está trabajando, pero se va a completar en noviembre el resto de la población que está faltando. Es para que el padre sepa y se les informa para que acompañen. Tenemos un acuerdo entre los ministerios de salud y educación donde respalda este trabajo y donde hace hincapié entre el ministerio de salud y educación.